Ante todo agradeciendo a Dios y la oportunidad que nos damos los prestigiosos medios de ustedes para poder informar todo aquello ya que se había ya gestionado ante la red de ASCOPE con el director Dr. Samuel Leiva. Ya hace más de un mes habíamos cruzado justamente un documento para poder hacer una campaña a la cual ahora ya se va a denominar demanda encargada, no podemos decir campaña ya de certificación sino se va a llamar demanda encargada, ha habido justamente talleres donde hemos incapacitado que campaña de certificación ya no demanda encargada, ¿no? Y es así que nos llamó la doctora Vanessa Tundante para poder realizar esta campaña el 4 de abril que ella también estuvo de veras de vacaciones, todo el mes de febrero estuvo de vacaciones y es así que ya nos han visto que el 4 de abril ya va a ser atendido nuestro documento. Tenemos más de 40 personas en las cuales están involucrados el programa Contigo que lo vamos a actualizar, por lo menos tenemos como unos 20, 20 de certificación de discapacidad porque tienen una vigencia y este programa Contigo, ¿no?, que es la pensión no contributiva justamente ahí unos cada año ellos van evaluando todos aquellos que ya tal vez está vigente, actualizarlos porque si no lo hacemos desde luego lo sacan del padrón, ¿no? y ya va a haber como unos 20 que tenemos también ahí que van nuevos usuarios a la cual también vamos a ver, ¿no?, de acuerdo a la evaluación que haga la doctora Vanessa Tundante poder así también a ver si pueden ellos ser acreedores de este programa que tiene 9.000 a través del programa Contigo. Ya nosotros aquí en nuestra área, ¿no?, ya nosotros también nos conocemos, ¿no? todos aquellos que vienen, ¿no?, ya tengan una discapacidad tal vez intelectual, sensorial, ¿no?, tal vez una discapacidad física, ¿no?, y de acuerdo a eso nosotros ya nos orientamos que tienen que traer un diagnóstico, un diagnóstico, ¿no?, dirás, que no sé, todo aquel que tiene una discapacidad tal vez psíquica, ¿no?, tiene que ser a través de un psiquiatra o un psicólogo, ¿no?, de igual manera que una persona que es paciente intelectual, ¿no?, ante un psicólogo y uno que tiene su capacidad sensorial, tiene que ser ante un otorrino, ¿no? Y a través de eso nosotros ya lo armamos los expedientes porque la doctora eso nos insigue, pues no, si puede ya ser evaluada, ya lo ve de acuerdo al diagnóstico que hacen los médicos, no, este, vea, ya lo evalúa, lo ve si tiene tal vez capacidad leve, moderada. Nosotros seguimos, como te digo, de mano, y ellos están aquí viniendo, ¿no?, seguimos llamando los expedientes, ya de acuerdo a que la doctora nos diga, por ejemplo, qué cantidad de números va a atender de personas, pues, ¿no?, con discapacidad, ya ellos, nosotros ya aquí con el asistente, ¿no?, la profesora, acá lo vemos, priorizamos, ¿no?, quienes, este, y si ya no dice que va a atender de 20, 20, 25, ese número lo tenemos que hacer, y ya justamente en el taller nos han capacitado ahí, ¿no?, este, nos han dicho que solamente de 20 a 25 personas porque se han dado, ¿no?, con lo que hay un mapeazo donde han hecho, ¿no?, esta demanda, ¿no?, organizada, han hecho también una campaña hasta 40, 50, cuentas, y han dicho que no es lo hable, pues, porque el médico tiene que revisarlo, tiene que verlo, evaluarlo, ¿no?, y por ese lado nosotros siempre hemos sido minuciosos, nosotros, hemos hecho siempre a 20, 25 personas, ¿no?, y lo conocemos a la doctora de que hemos iniciado con ella, y ella los evalúa, y aparte de que vende a no ser del médico, de acuerdo a esta capacidad que le evalúa, ya sea como le evalúa, ya no sea intelectual, sensorial o física, ya ella también nos evalúa, nos da ajustes, ¿no?, por ese lado. El certificado, la doctora, como acá le damos las herramientas, ¿no?, no, ya tiene internet, tiene la impresora, en el momento ella lo agarra, lo firma todo, y nosotros ya posteriormente nos vamos a, porque ella, ese certificado lleva tres sellos, ¿no?, por el médico certificador, colegas, la licencia, y por la hosta del centro de salud, a la cual el alcalde, el doctor Dani, al día siguiente, ya nosotros lo llevamos, y después nos hace el sello, y ahí hacemos los trámites, ante CONADI para hacer la experiencia de capacidad, y también ante el programa contigo para ver todos aquellos que están en conciperidad severa, y nosotros también nos hacemos acá un tuitro, ¿no?, entramos ahí a la inspección de hogares para ver si están en situación de pobreza, ahí mismo también armarles sus expedientes y dejar el programa contigo para que ellos puedan ser acreedores, no de la función no contributiva.